hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno creativos en esta oportunidad vamos a realizar el efecto de grabado ya sea en una textura de madera o de papel no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico para ser parte de esta comunidad de creativos no siendo más comencemos bueno para crear este efecto de grabado ya sea en la madera o en papel es muy sencillo creativos sólo necesitamos tres imágenes vale una que sería una imagen con una perspectiva si dos la imagen de fondo o la textura que vamos a utilizar ya sea madera o papel y la tercera es el logo sí que en este caso es de diseño gráfico que va a ser en formato png con el fondo transparente listo recuerda que estas imágenes se las dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar ahora si comencemos bueno lo primero cabe destacar que estoy trabajando con unas medidas de 1920 píxeles por 1080 píxeles listo si pueden ver en la parte izquierda tengo dos capas una en la capa de madera y la segunda es una capa de la perspectiva que necesitamos vale bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la herramienta de rectángulo la vamos a seleccionar vamos a darle doble clic a nuestra pantalla y en esta configuración que nos sale vamos a darle la siguiente dimensión 1267 píxeles por 814 píxeles listo le vamos a dar ok y acá nos va a salir nuestro rectángulo a la medida que nosotros le solicitamos listo ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la capa de nuestro rectángulo le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir convertir en objeto inteligente vale ya después de que sea un objeto inteligente le vamos a dar a los comandos control t para que nos dé la opción de transformación libre y le vamos a dar clic derecho al rectángulo y le vamos a decir distorsionar vale ahora vamos a ir a cada punto si de estos y vamos a igualar la imagen que tenemos de fondo listo para verla mejor voy a darle una opacidad por ahí del 20 30 por ciento si para que no quede mucho mejor ver nuestro rectángulo en la imagen de fondo listo ya que tengamos esto le vamos a dar ok y vamos a subir la opacidad al 100% listo ahora lo siguiente que vamos a hacer es eliminar la capa de perspectiva que tenemos le vamos a dar suprimir sí y ahora lo que nos va a guiar es esta imagen o este rectángulo que tenemos acá vale y como ya tenemos este rectángulo como un objeto inteligente lo que vamos a hacer es doble clic nos va a aparecer esta alerta sí para que abramos otra ventana en esta ventana nos va a salir nuestro rectángulo que anteriormente hemos realizado y aquí es donde vamos a subir nuestro logo vale voy a ir archivo voy a colocar un elemento incrustado voy a colocar el logo del diseño gráfico de este canal que por cierto le recomiendo que se suscriban para que no se pierdan nuestros próximos vídeos tutoriales listo voy a incrementar el tamaño del logo voy a dejarlo ahí le vamos a dar ok listo voy a quitarle acá la visión a nuestro rectángulo de color y aquí nos quedaría nuestro logo con el fondo transparente ahora ya sólo nos queda darle control s para guardar esta configuración que hemos hecho y ya podemos cerrar y mire lo que hemos logrado si ya hemos pasado nuestro logo a la textura de madera con una perspectiva de acuerdo al diseño vale bueno ahora vamos a ir aquí a la capa de objeto inteligente y vamos a ir aquí a este comando de relleno y le vamos a colocar cero por ciento de relleno listo bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a darle control j para duplicar nuestra capa de objeto inteligente vamos a colocar en la parte de abajo y le vamos a cambiar el nombre por efecto le damos ok y esta capa la vamos a guardar en un grupo esto como lo hacemos con el comando control g nos hace nuestro primer grupo ya que tenemos nuestro primer grupo vamos a seleccionar la capa de efecto y la vamos a duplicar cuatro veces listo como pueden ver aquí le he cambiado a cada una de estas capas si por ejemplo el efecto uno dos tres cuatro y cinco listo vamos a darle doble clic para que nos salga estilo de capa si algo que voy a resaltar es que este efecto de grabado en madera lo vamos a realizar todo por esta configuración de estilo de capa vale bueno entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ir aquí a vista el relieve y vamos a seleccionar textura listo y vamos a configurar estas opciones vale en estilo le vamos a colocar ingleta interior en técnica redondeado en profundidad le vamos a colocar 113 vamos a colocar en dirección arriba tamaño 2 en ángulo le vamos a colocar 30 le vamos a colocar aquí este chulito donde vamos a usar luz global y en actitud le vamos a colocar 30 grados listo en contornos de resplandor vamos a ir al contorno que se llama pendiente hacia abajo si de pronto no le salen estos otros contornos vienen aquí a este engranaje y le dicen contornos les va a salir esta alerta y les van a dar ok vale le vamos a dar suavizado y acá en modo resaltado le vamos a colocar color más claro y le vamos a colocar un color blanco con una opacidad del 50% y en modo de sombra le vamos a colocar superponer color negro y una opacidad del 80% listo bueno ahora vamos a ir aquí a sombra interior y le vamos a dar la siguiente configuración en modo fusión le vamos a colocar multiplicar un color negro con una opacidad del 80% en ángulo le vamos a colocar 105 grados no vamos a utilizar luz global en distancia le vamos a colocar 4 píxeles en detraer y tamaño le vamos a colocar cero listo y en contornos vamos a seleccionar este contorno que se llama semicircular listo luego vamos aquí a satín vamos a ir en modo fusión luz suave vamos a seleccionar un color 3 v2 v25 listo vamos a darle ok con una opacidad del 100% con un ángulo de 120 grados en distancia le vamos a colocar 1 y en contornos vamos a utilizar el contorno semicírculo y le vamos a dar invertir vale ya por último vamos aquí a sombra paralela y le vamos a dar la siguiente configuración modo fusión superponer color blanco con 80% de opacidad con un ángulo de 105 grados sin usar la luz global con una distancia de 2 píxeles extensión y tamaño del 0% en contornos vamos a utilizar el contorno lineal y le vamos a dar suavizado listo ya con esto vamos a darle ok y con esto acabaríamos la primera configuración de nuestro efecto 1 listo vamos a ir a la siguiente capa de efecto 2 vamos a darle doble clic para que no salga estilo de capa y vamos a hacer unas configuraciones vamos a ir a sombra interior le vamos a multiplicar color negro vamos a darle opacidad 80% vamos a darle un ángulo de 105 grados no vamos a utilizar luz global en distancia le vamos a utilizar 6 píxeles en retraer y tamaño 0% y en contornos vamos a utilizar el contorno lineal sin utilizar suavizado vale bueno en esta misma capa de efecto 2 vamos a ir aquí vamos a colocarle un superposición de motivo vamos a colocarle modo fusión superponer en opacidad vamos a colocar el 44% en escala le vamos a colocar un 40% y en motivo vamos a ir aquí este motivo que se llama tejido negro si de pronto ustedes no le salen estos van aquí van a ir a este engranaje y le dan a la opción de papel en escala de grises listo y le van a salir estos que tengo acá vale y seleccionamos el primero luego y por último vamos a ir a sombra paralela y le vamos a dar en modo fusión trama vamos a colocarle un color b 0 7 5 5 5 listo le vamos a dar ok le damos una opacidad del 33% con un ángulo de 105 grados sin usar luz global vale en distancia le colocamos 1 en extensión y tamaño le colocamos 0% listo en contorno vamos a utilizar el contorno lineal sin colocar suavizado vale ya con esto le vamos a dar ok y acabaríamos nuestra segunda capa de efecto 2 vale vamos a ir a nuestra capa de efecto 3 le vamos a dar doble clip nos va a salir estilo de capa y vamos a configurarla en esta sólo le vamos a dar a sombra interior le vamos a colocar un modo fusión multiplicar color negro con una opacidad del 80% con un ángulo de 105 grados sin usar luz global le vamos a colocar una distancia de 8 píxeles y un tamaño de un píxel listo en contorno vamos a utilizar el contorno lineal con la opción de suavizado listo vamos a darle ok y con esto acabaríamos los efectos de la capa efecto 3 listo vamos al siguiente efecto que es el 4 vamos a dar doble clic para sacar estilos de capa vamos nuevamente a sombra interior le vamos a dar multiplicar color negro vamos a darle 80% de opacidad con un ángulo de 105 grados sin usar luz global en distancia le vamos a colocar 10 en tamaño 1 en contornos vamos a utilizar contorno lineal y con la opción suavizado listo si pudieron percatarse la capa de efecto 3 y la capa de efecto 4 lo único que tienen de diferencia es la distancia si en píxeles que nosotros estamos dando vale le vamos a dar ok a la capa de efecto 4 y vamos por nuestra última capa que es efecto 5 le vamos a dar doble clip para que no salga estilo de capa y con ella ya acabaríamos el diseño listo vamos nuevamente vamos a ir a sombra interior vamos a colocarle multiplicar color negro opacidad 80% con un ángulo de 105 grados sin usar luz global lo que vamos a cambiar es distancia le vamos a colocar 12 píxeles y en tamaño le vamos a colocar 8 píxeles listo en contornos vamos a utilizar este contorno que encontramos acá que se llama desniveles redondeados listo y le vamos a dar la opción suavizado y ya por último le vamos a dar aquí en superposición de degradado donde le vamos a colocar en modo fusión luz suave vamos a colocar una opacidad del 67 por ciento vamos a colocar estilo lineal 135 grados y una escala al 100% en el degradado vamos a darle vamos a darle clip y nos va a aparecer estos degradados acá en el primer color vamos a utilizar un color 69 69 69 le vamos a dar ok tengan bien presente que vamos a colocarle con una ubicación del 0% listo este primer color y en el segundo color vamos a utilizar el color de 9 de 9 de 9 le vamos a dar ok y le vamos a colocar una ubicación del 100% listo ya teniendo esto configurado le vamos a dar ok damos ok acá acabaríamos los efectos a nuestra capa de efectos que tengo acá en este grupo listo y listo creativo ya con esto acabaríamos nuestro efecto de grabado en madera que también nos sirve para la textura en papel listo una nota más en la descripción de este vídeo les dejo los archivos pc descargables para que ustedes puedan realizar estos mismos diseños vale para ello abren en su photoshop este archivo vienen aquí a esta capa de objeto inteligente le da doble clip le dices ok y cambias este logo por el logo de tu empresa o canal por ejemplo voy el archivo voy a colocar un elemento incrustado vamos a colocar otro logo que yo tengo vamos aquí a quitarle visión a este logo anterior y colocamos este le damos control s para guardar vamos a cerrar esto acá y mire como nos queda acá si gracias a que hicimos este objeto inteligente todos los efectos que hayamos realizado se nos pasa al diseño que nosotros coloquemos allí vale espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like y suscríbanse a este canal listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo realizar este efecto de grabado en la madera no te olvides en suscribirte a este canal de diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto